Bendecido despertar, en la voz Alma Gutiérrez Al referirse a los que obedecen la ley para que Dios los acepte Moisés escribió lo siguiente La persona que obedezca la ley se salvará si la cumple Al contrario, esto es lo que dice de los que confían en Dios Para que Él los acepte Nunca te preguntes quién subió al cielo Es decir, subir al cielo para pedirle a Cristo que baje Tampoco te preguntes quién bajará al mundo de los muertos Es decir, bajará ya para pedirle a Cristo que resucite Más bien la Biblia dice El mensaje de Dios está cerca de ti Está en tu boca y en tu corazón Y ese mismo mensaje es el que les traemos Que debemos confiar en Dios Pues si ustedes reconocen con su propia boca que Jesús es el Señor Y si creen de corazón que Dios lo resucitó Entonces se librarán del castigo que merecen Pues si creemos de todo corazón, seremos aceptados por Dios Y si con nuestra boca reconocemos que Jesús es el Señor Dios nos salvará La Biblia dice Dios no deja en vergüenza a los que confían en Él No importa si son judíos o no lo son Porque todos tienen el mismo Dios Y Él es muy bueno con todos los que le piden ayuda Pues la Biblia también dice Dios salvará a los que lo reconozcan como su Dios Pero cómo van a reconocerlo si no confían en Él Y cómo van a confiar en Él si nada saben de Él Y cómo van a saberlo si nadie les habla acerca del Señor Jesucristo Y cómo hablaron de Jesucristo si Dios no los envió Como dice la Biblia Qué hermoso es ver llegar a los que traen buenas noticias Sin embargo, no todos han aceptado estas buenas noticias Como dijo el profeta Isaías Señor, nadie ha creído en nuestro mensaje Así que las personas llegan a confiar en Dios Cuando oyen el mensaje acerca de Jesucristo Pero yo pregunto ¿Será que no han tenido oportunidad de oír el mensaje? Claro que lo han oído Porque la Biblia dice Sus palabras recorren toda la tierra y llegan al mundo entero ¡Gracias por ver el mensaje! 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 ¡Gracias por ver el mensaje!